31.159 personas en el Estadio Nacional con un ingreso bruto de 851.529 soles. El sufrimiento de Roberto Chale en pantalla. Gracias, Juanito Maldonado. Sigue Miguel Portano. Bueno, 5-6 hombros en barrera. Bueno, Miguel, sabe Roberto Chale que con un gol más no solo liquide este partido, sino puede liquidar la definición, puede liquidar la final del campeonato 1999. Maldonado, Esidio y Chemo. Cualquier cantidad de gente allí, ¿eh? En bloque de contención impresionante. Siete hombres de alianza en barrera. Ha puesto Esidio fuerte. Ahora quedan seis. ¡El tiro y gol! ¡Gol! ¡Gol de Universitario! El Chemo le pegó Kazaka 20 y el tercero para Universitario. ¡Gol! ¡Gol! A un símbolo, a un jugadorazo, sin ninguna duda. José Chemo del Solar, a un conductor enorme, a un tremendo jugador de fútbol. Este número 20 de Universitario Deportes, poniéndola con clase, poniéndola justa y cerrando la final, señores. Tres a cero para la U. Lo de Matutti. Se va a Chemo Lucho, se va a Chemo Puzado y va a complementar. Se fue a Chemo para cerrar esto, ¿no? Qué injusto es el fútbol a veces, ¿no? Un jugador realmente grande que marca la diferencia, no solo en esta clase de partidos donde se necesita la experiencia de un jugador como Chemo del Solar. Como vemos en la reiteración, suave, abajo, se le pasa, se le escurre a este arquero del mar. Y el 3 a cero, lo vivía Roberto Chález. Prácticamente transmitió esa posibilidad. El 3 a cero queda liquidado este partido. Y puede ser de que quede liquidado esta definición. Porque 3 a cero, remontarlo, realmente es muy, muy difícil. Yo creo que sí, creo que la final la vio por Panamericana. Sinceramente, la final de este campeonato la vio por Panamericana. 3 a cero, vence Universitario Deportes, sin Chemo del Solar en el campo. Se va un símbolo. No estará en el último partido, pero definitivamente es un jugador enorme para el cuadro merengue. Y bien expulsado, ¿ah? No cabe la duda, pero sinceramente a los que nos gusta el fútbol, el espectáculo, a veces resulta injusto esta clase de situaciones porque es una barra inmensa la que ha venido a la trincera norte y Chemo del Solar realmente emocionado. Fue a corear el gol que realmente fue una pintura y que en estos momentos se le hace muy difícil a un Alianza Lima que ha luchado, que tenía esperanza por llegar al gol, pero que Universitario Deportes en base a garra, a fuerza, a inteligencia, a experiencia, esta clase de partidos lo está sacando adelante brillantemente. Lucho. Sí, escucho. Y ya estamos en la manga, la expectativa es el Chemo. A ver, va a tratar de llegar a los Chemo del Solar. Tratea la palabra.